La presidenta de la Cruz Roja Delegación Tuxtepec, Margarita Auge de Curi, dijo que en esta colecta lograron superar la meta del año pasado, que fue de 126 mil pesos. Se terminó hace un mes, fue el cierre, como ustedes verán ya no hay ánforas en las calles, pero el recaudar los donativos a los empresarios y a las escuelas, todavía estamos trabajando en ello. Y no tenemos fecha, ellos nos marcan una fecha, el día que les avisan de sede nacional, ya rebasamos la meta que se había fijado, que era la cantidad que se recaudó el año pasado. ¿De cuánto fue? Por los 126 mil pesos el año pasado. El recurso será utilizado para la compra de aparatos que se necesitan en la institución, pero también lo ocuparán para gastos de la Cruz Roja. Sí, estamos considerando comprar equipo, siempre nos falta equipo, siempre a un hospital necesitará equipos nuevos y eso es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de tener todos los aparatos que los doctores necesitan para venir a operar aquí a la institución. La presidenta de la institución hizo un llamado a la población a cooperar, pero también pidió a las personas que tengan duda con el trabajo de la Cruz Roja a que se acerquen con integrantes de la misma. Y así sepan cómo se elabora en esta institución. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!